¿Tendrás perla? No sé pero está recibido U lifes isntable sigue de hacer verla Le voy Healté? No, no entené 100, 0.000 120 mil 1000 Esto es lo que falta ¿Será F-T-Trapper? 120.000 No, no F-T-Trapper, nos re metemos, ¿crees? ¿Qué? ¿Qué cor? 160.030 ¿Cómo? 160.030 160.030 160.030 ¿Los re metemos? Son todos ahora Si, güey Cierro por esta pieza Porra, que tengo el pad de re grande Vale No, navegador Vale Vení, boludo Oh, güey Estoy llegando No, te voy a barrear, cuidado Uhhh, amigo Saca la fuerza, eh Uhhh, dropeo Uhhh, resplotó, amigo Me ha re metido, me ha re metido, dale, dale Por qué, por dios Nos metemos los dos, ¿verdad? Pero hermano, ¿qué están? Si, si Ah, amigo Tiene ganas que nos metemos los dos, boludo Ojo Nos trapeamos Oh ¿Qué quiere hacer? ¿Qué de trapear? ¿Qué es de dos por uno y vuelve a hacer eso? No, es de tres de altura, güey ¿Qué quiere hacer el topito? Oh, dios Esto niño trapper de mierda, güey This way Ya vamos a pegar la tema La coca ha metado Eh, no, igual lo rescabo Pa Aquí, mira que tiene que me meter ¿Te metiste, tarado? No Tiré, eh, hice el primer No, vos si te metiste Yo sé, boludo Igual hay... En un lugar que puedo playa Bueno, ahora no puedo playa Uh Yo estoy re trapeado, boludo No, me quedé re bullado encima, amigo Por lo menos estoy grabando ¿Estás grabando? Si, lo único bueno Lo único recatable, listo Ya está, me re trapeo Seguro está diciendo No, no tiene nada que ver El chabón está diciendo trapear Queda mal por él Porque está trapeando Oye, me puso una re losa No hay forma de dejarlo, creo Y si, boludo Para que me vuelvan las cosas, boludo Guata, amigo Acá vas a ver si te van a devolver las cosas y todo Si, boludo Vete que podes perlear por la losa No debe de ninguno estar limitado Va, ve y losa Caído, caído, caído Está forzado, está forzado No importa, no importa, lo matamos Listo, dropeadísimo Pobre pibe, boludo Pobre pibe, amigo Pero todo es lindo Dame fuerza, coño No, what the fuck ¿Cómo sacan tanto? Floca, floca, floca Jodina, punto, vuelve a entrar, pibe Listo, perlock, ¿no? Si, si, si Oh, el pibe Está peor que yo Muerto a uno Amigo Lo mató el ativo Ay, casi lo mató al pati Al tomi, pati, al topi, pati, al pal Al topi, al toti ¿Qué dice este? Callate un buen apique, boludo Es un atrapiástico, hijo de puta Venga, cao Está forzado, Cleo Acá está el toti, boludo, que no se meta Pegué al toti, pegué al toti Venganza, boludo Se ganqueó, se ganqueó el toti No, no tengo pico, boludo No, me recabió No, no le di Un hit Amigo, me recabió, boludo Se tapó un blogging como una tortuguita, amigo Y ya es experto en eso, si, un trapero Una pinta de trapero, este Pero, ¿dónde está, Riffo? Es de Shoko de Ina No, no creo que es así Hoy nos metimos ahí, nos trapearon Da fuerza, Cleo, da fuerza No, no, tranqui, tranqui Yo estoy perleando, está el tiempo Che, me mate un full diamond, soy buenísimo Una LUT3 Guardala, ya tenemos una bestia Tengo una LUT3 Tenemos dos LUT3 Mano, qué bueno que somos Te metí Totti, vas re trapeada, boludo No te voy No voy a entrar, si vas re trapeada, Totti Vamos a la fuerza de la Codina, toca nomás Vamos, vamos, vamos Si, mi vida Si, mi vida El toti se tiene 5 años ¿Por ahí sí? Si No creo Se metó uno Tu pudiste 5 años nomás, esta No bien tan bonito, boludo Bueno Acá está, acá está, acá está Acá está, acá está Ok, usted hijo de puta, me trapeaste, boludo ¿Me metimos? Sí, yo meto ¡Fuerza dos, fuerza dos, culiao! No, salí, dejame salir, dejame salir Eh, puedes, puedes perder por la, puedes perder por la losa Puedes perder por la losa, puedes perder por la losa Es verdad, acá va a decir No, me re bubeé, culiao, que bubeo perdiado Te re bubeado, boludo, que bubeo perdiado Toma, agarren listo, agarren listo Agarren, agarren, agarren Te agarramos Agarren, agarren listo, boludo Es una gota Ok, te agarraste ¿Qué haces, amigo? No, no, no se puede entrar, boludo Murió Y este se cayó y se murió Uh Re subidido, boludo Dale, abrime, abrime Dame la concha de tu hermana Me caí, boludo, la puta madre ¿Qué haces? ¿Estás abajo? Está re perdido este No sabe qué hacer No, me había abierto, amigo Puedes perder Listo, ¿se puede dar fuerza dos? Me va a salir a mil, yo le cago atrapada Salve Ya te muevo, arraste la kill, hijo de puta No, no, yo le di el buen hit Yo soy muy bueno Yo soy muy bueno Yo soy muy bueno Yo soy muy bueno Cielo 7 Cielo 7 No llego Amigo, no abre más No, no puedo saltar, a ver No, no puedo saltar, a ver ¿Qué haces, tararintete? Arrime El puto O hay uno ahí abajo, boludo Ah Estoy abajo No, ni espalda, me tiro ¿Vos estabas abajo de todo? Ah, estoy en la espalda, estoy homeando Si, ¿puedo hacer el down? No No, eh... Puedes tirar el cehome Que es 20 segundos Te lo veo como tiro home ahora Oh, lo espero acá, lo espero acá No, anda, lo espero acá A ver Si voy a subir seguro, boludo Lo espero que se lo tengo ¿Puedes entrar abajo? ¿Cómo? ¿Puedes entrar? Sí, estoy adentro, boludo Lo banqueo para allá Ya... ¿Cómo son las jordas? Ahí está, ahí subí Ahí para, da fuerza a dos Ahí está, ahí está Vamos, chupapija, manda a una fuente Eh... Eso va a hacer Cómo quiere trapear, boludo Está re perdido, boludo Viste cuando... Al solo le quiere trapear, boludo, viste Lo pierdo es que... ¿Cuántos son los tiempos? Tiene uno solo, boludo Mirá, mirá, amigo Boludo, a mí el otro me sacaba 40 hits, boludo Y ahora yo no le saco nada a este pibe Bueno, vos también si no me da fuerza, viste Pero, tipo, mirá, te explico, no hay fuerza 2 Tipo, hay solo fuerza 1 Por eso, por eso, da fuerza común, sabés como lo exploto, viste No tenés para soldear resistencia, hay que seguirle No, da fuerza la más, igual lo recopalo con fuerza común No, puta, perdón, no No, si yo lo intenté como 40 a ese Ya está, fue el tiro home, si este no va a venir más, boludo Si el home Está re cagado el putito ¿Ahora tiene posible 2 o no quiere subir más? Matamos, gente, boludo, y no vuelven a entrar los putitos Somos 4, ahora sí tendría que grabar un corte ¿No va a pedir el rondo y si estuvo de rifle? Esto no es de ir, boludo Si fuera de bil, sí El, 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 el respon no está grabando Vamos a ver, lo que dice ¿Lo metemos? Sí Metemos los dos Dale Uno Dos Siete Ya, vale Ya, vale Ya, vale Ah, no va a querer ¿Qué hace? A ver A ver A ver No, va a expeliciar, va a expeliciar, va a expeliciar No, que miedo Que miedo Voy a pegarlo A ver, esto es peligro No, no, no Uff Uff Piérgale, boludo Que hace Listo, forzo Mira como tira poti Dale, dale, vil Dale, peale, peale, boludo Lo maté, lo maté No pueden ser tan malos No estoy servido Que peteo, amigo Que culiado Mira como lo maté, amigo, todo bugueado ¿Y ahora qué hago boludo? WTF, peleé sin querer Estoy retarado vos también Es el home, es el home Yo quiero el 6 Yo también, pero bueno, si vos tengo por encima Ya fue home Que culiado, viste como lo maté boludo Estuvo de bugueado pobre Tengo el peto y el pantalón P2 pro T3 Lo robo el aquí El peto Viste como lo robo el aquí Que culiado Está muy sentimental eso ¿No? Ya recién